Este es el TPS o sensor de mariposa. Va conectado en el cuerpo monopunto, sobre el eje que se ve ahí, que es el eje de la mariposa cuando esta cierra y abre. A través de ese eje, transmite el movimiento y esto gira. Para controlarlo, acá ya saqué la ficha. La ficha la desarmé completa porque hay que mirar la ficha completa, porque adentro a veces se sulfata. La pestañita amarilla que suele traer la ficha, eso con un destornillador finito hace fuerza para atrás y la pueden quitar. A veces las fichas están sulfatadas, entonces es bueno revisarlas también. Para ver en el estado que están. Son sus tres cables. El marrón es masa. El marrón con negro son los 5 volt que viene directo de la EQ. Y el marrón oscuro con la línea blanca o gris es el de señal. Ahora vamos a ver cómo se controla. Conectamos el tester, ponemos el tester en voltaje, masa y conectamos la ficha roja obviamente del tester, que vendría a ser el que toma el positivo. Lo conectamos del cable marrón oscuro con la línea blanca, que ese es el de señal. Acá les pongo. Tenemos el marrón que es masa, el marrón con negro que son los 5 volt permanentes que manda la EQ. Y el marrón con la línea blanca o gris es señal. Como les dije, tomamos el dato de la señal y para ello vamos a girar la mariposa. La giramos, es punto bajo, o sea cuando está cerrada, punto medio y total abierta. Nos tiene que dar, cerrada, 0,85, así cerrada. En el punto medio, 2,40, 2,50 y totalmente abierta, 4,45, puede ser 4,5 o 4,8. Lo importante es que siempre dé arriba de 4 volt. Cerramos la mariposa, tenemos 0,85. Abrimos toda la mariposa, tenemos 4,45. Eso indica que el TPS está andando bien. Lo hacemos abriendo despacito y vemos cómo va aumentando y que no hay fallos. Que no hay variaciones importantes, o sea caídas o quedadas. Eso indica que todo el recorrido está perfecto. Lo van haciendo despacito y te van chequeando. Está perfecto. Recuerden la posición de los cables. Son tres cables. Toman la señal del que es marrón con la línea blanca. El marrón con negro es 5 volt que viene de la EQ. El auto tiene que estar en contacto. Si no está en contacto, obviamente no van a tener, no van a, la EQ no va a estar transmitiendo su 5 volt. Porque está cerrado el circuito. Hay que abrirlo. ¿De qué forma? Bueno, poniéndolo en contacto. Y la EQ transmite su 5 volt y podemos tomar estas señales. Revisar la ficha, revisar el cableado que esté en buenas condiciones. Y se hace este test. Si dan los valores que recién medimos, está todo ok. Y hay que seguir buscando en el caso que fuera, tuviéramos una falla, por otro lado. Generalmente este test se hace junto en la falla donde uno está buscando fallos en la aceleración. O cuando el vehículo se acelera demasiado, en ralentí. No todas las culpas de los fallos de aumento de RPM en ralentí, cuando el vehículo está parado, que se sube o se baja la revolución, son del paso a paso. Hay varios elementos que intervienen en esta falla. Como puede ser una chupada de aire, o el TPS, la mariposa, o sea el sensor de mariposa, que también esté fallando y esté mandando mal la señal de que la mariposa está cerrada a la EQ. Entonces la EQ o hace cualquiera. Por ahí algunos se pregunten, ¿qué es este cable extra que se está tomando justamente de la señal? Bueno, es un cable que va, como el auto tiene equipo de gas, tiene un corrector de avance. El corrector de avance te pide, no es obligatorio, pero está la opción de conectarlo al TPS de la inyección. Para tomar justamente los datos de que cuando se acelera o se desacelera. Eso es para cuando los vehículos tienen GNC y está bien expuesto el equipo, ¿no? Tiene su emulador de inyector. Por acá está el emulador de sonda lambda. Y tiene su variador de avance, conectado a la EQ y al sistema de inyección. El otro que hacen es, suele ser que te mueven el distribuidor. Pero al moverte el distribuidor ya te están cambiando el punto del avance original del vehículo. O sea, va a andar bien a gas, pero a nafta va a andar mal. O posiblemente uno no lo note, pero está andando avanzado o demasiado. Generalmente quedan avanzados. Por ahí uno no lo nota porque la mayor parte del tiempo anda a gas. Pero eso incrementa aumento de temperatura y otras cositas más que ahora no vienen al caso. Estamos hablando ahora del TPS y cómo controlarlo. Bueno.